Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más aquí al canal y bienvenidos al nuevo capítulo del Modo Carrera con el Tottenham. Vamos a repasar partidos de todo tipo, Premier, Copa, Clásico, de todo en el episodio del día de hoy. El primero de los partidos que vamos a repasar nos encontraba en Anfield Road, ya terminado el periodo de fichajes, de lleno, metidos todos en lo que es la segunda mitad de la temporada. Jugábamos frente al Liverpool en un estadio mítico, sin ningún tipo de dudas en Inglaterra, con nuestro capitán siendo uno de los titulares y un equipo que, como se venían partidos importantes, presentaba un mix de futbolistas. Con Joris en el arco, en el fondo con Joey Gómez, que debutaba ante su ex-equipo, Alderweire, Van Dijk y Davies. Cambiamos los laterales con respecto al equipo titular. Eriksen, Guerreiro y Dentonker en la mitad de la cancha. De arriba Zahal, Jarawi y Harry Kane. Las acciones del partido más importante que repasaremos a continuación en la primera, Guerreiro, que hace una pisadita, se acomoda y el portugués que empezó muy bien realmente en este Tottenham. Ya es el segundo gol que convierte una pegada de media distancia interesantísima. Tiene este futbolista polifuncional y que le daba el parcial 1-0 a los Spurs en Liverpool. Muy bonito gol realmente. En la jugada siguiente, una para el equipo visitante, bien por Hugo Joris, sin problemas hasta ahí. Mané, la lana, otra vez para Sadio Mané, que se metía para adentro, terminaba enganchando el 19 y el remate una vez más era débil a las manos del francés Joris. Zahá y bien parados de contraataque estábamos. Le aguantaba un poco el marfileño, tocaba con el Jarawi. Otra vez la pelota para Zahá, le quedaba el número 11. El remate que daba la defensa y se venía el tiro de esquina. Christian Eriksen le pegaba y qué bonito cabezazo de Harry Kane para poner el partido 2-0. Pero el capitán, que lo iba a celebrar, con quien le dio la asistencia, con el volante dinamarqués o danés, como quieran llamarlo realmente. Y este gran cabezazo del referente que tiene el equipo, fíjense, le cambió el palo a Karius y definió muy bien por encima del alemán. Más tranquilidad ahora con ese tanto de Harry Kane. Ganaba el Tottenham 2-0. Pero iba a venir a continuación esta muy buena jugada individual de Wijnaldum. La pared con Mané y el toque de primera para Henderson y el capitán del Liverpool. Que aparecía entonces para poner el encuentro. Ahora 1-2. Se abría de nuevo el cotejo al cierre de los primeros 45 minutos. Miren cómo estaba esa tribuna repleta de rojos celebrando por su equipo. A los 86 nos vamos. No pasó mucho en el segundo tiempo. Un hueco tremendo entre los centrales del Liverpool. Lo aprovechó Harry Kane. Doblete para él. Sentencia del partido el capitán. Y victoria por tres tantos contra uno. Un Harry Kane que está intratable. En esta Premier ya lleva 10 goles en lo que va del campeonato. No va a haber tiempo para mucho más. Y va a ser el final del partido. Y también el final de los primeros 90 minutos que repasamos con las jugadas más importantes en el día de hoy. El festejo de Ericsson. Y nos vamos a ver ahora lo que iba a ocurrir en casa por el replay. Frente al Crystal Palace. Habíamos empatado 0-0 como visitante. Y bueno, otra vez. Equipo de Mix. Con los que no jugaron el otro día. Para en casa recibir al Crystal Palace. Le dimos la chance a Llorente. Desde el arranque. Hace esta buena jugada individual. El pase para Dele Allí. Preciso. Pases del español Llorente. Y Dele Allí que también está teniendo una muy buena temporada inicial. Con nuestro Tottenham. Victoria parcial por un tanto contra 0. Antes de los 15. Frente al Crystal Palace. Muy bonito gol. Del volante inglés. Por supuesto que siempre llega al área. Que le pega muy bien a la pelota. Y que en esta definía a Bárbaro para poner el 1-0. Todavía seguimos en ese primer tiempo. Dele Allí. Que hacía una roulette muy buena. A Uriel que pasaba al ataque. Lo encontraba a Harry Winks. Para poner el 2-0. Y Winks que decía. Yo también me llamo Harry. Atención. Este volante joven. Que crece algunos puntos de valoración general. Y que la verdad lo está haciendo bastante bien. Ponía el 2-0. No iba a haber tiempo para mucho más. Y una jugada para el cierre. Esta buena intervención de Lloris. Ante el remate de Plattel. Que iba a ser la única clara. Que tuvo el Crystal Palace en todo el partido. En la última acción. Vaya curiosidad. Una victoria importante. Esta que conseguíamos. Que nos permitía entonces. Clasificar a la próxima ronda de la FA Cup. Uno de los objetivos que tenemos. Por supuesto en esta temporada inicial. Y que también nos piden. Aquí están. Los 11 para jugar frente al Arsenal. Con Davidson Sánchez titular. Con Guerreiro. Que volvía a ser parte de los 11. En el partido clásico. Ante los Gunners. Que jugábamos en Wembley. Donde hacemos de local. Esta temporada. Porque el estadio original del Tottenham. Está en refacción. La primera la tenía Ozil. Remataba al alemán. De buena pegada. La pelota se iba afuera. Un partido que íbamos a tener pocas chances de gol. Harry Kane. Guerreiro. El Jarawi. Que se venía ahora por izquierda. Y la buena respuesta de Peter Sech. Evitando lo que podía haber sido la caída de su arco en el primer tiempo. Seguía ahora el partido. Con el ataque del Arsenal. Linda paré entre Colas y Nachi Ozil. La recupera el alemán. Le queda Giroud. Y el remate del francés. Se va cruzado. Y afuera. Ya estamos en el segundo tiempo. Que linda doble paré hicieron. Hay que reconocer las cosas buenas. Pero vaya que me dolió este gol. A 15 del final. Se ponía en ventaja el Arsenal con el gol de Ozil. Se iba a abrazar con Arjen Ben-Ger. Y esa paré con el egipcio. El Neni. Hacían dos pases entre sí. Cortitos. Y definían muy bien el número 11. No suelo pasar las repeticiones de los goles que me hacen. Pero como este fue bastante agradable. No me quedó otra que ponerlo. Fíjense. El Neni con Ozil. De evolución. Todo de primera. Inclusive la definición del alemán. Para poner el partido por 1 a 0. Teníamos una con Harry Kane. El remate que se iba afuera. De leal y de cabeza. El tiro por encima del travesaño. En una de las últimas que íbamos a tener en este partido. Se venía el Arsenal con mucho campo. Alexis Sánchez. Cazorla. Que iba a terminar rematando. Y el remate de la cassette creo que fue finalmente. Que era intervenido por Lloris. Y la mandaba al tiro de esquina. Llegaba el córner. Ozil con el centro. Auriel que la sacaba. Callum Chambers. Que quería jugar filtrado ahí. No podía. Fíjense lo que va a pasar acá. Porque Mustafi se va hasta el fondo. Y tengo que reconocer que un poquito de impotencia había. En este momento del partido. Por eso el patadón de Dendonker desde atrás. La verdad. Hay que reconocer que hubiera sido roja justa. Pero me daba bronca perder el clásico. Quería ganarlo. Quería que los que siguen el canal vean. Ganar al Tottenham ni más ni menos que contra el Arsenal. Porque además en la ida habíamos empatado. Y bueno. Veía que se me iba el partido. Y por eso la bronca. Y una manera de descargarse. Como muchos hacemos. Era esa. La de dar un golpecito de más. Aunque por supuesto no está bien. Final del partido. Final del clásico. Ante el Arsenal. Derrota por la mínima. 1 a 0. Con ese doloroso gol de Mesut Ozil. Y bueno. Iba una chance que dejábamos pasar. Porque teníamos partidos pendientes de la Premier. Y el líder era el Chelsea. Y le teníamos que descontar. Pero bueno. Teníamos revancha. En la fecha siguiente. En el último de los partidos. Que repasaremos hoy. Frente al Everton. También como local. Un equipo del Everton. Que la verdad. Tiene un muy buen juego asociado. Que iba a tener esta primera chance. Con el remate de Gueye. Que se iba afuera. Ya en el segundo tiempo. Porque en el primero pasó poco. Fíjense esto. El penal. Que le cobran al Everton. La falta. Para mí inexistente. De Davison Sánchez. Sobre el español Sandro. Sigurdsson. Que iba ante Gatzaniga. Que fue el que atajó este partido. Y miren que respuesta del arquero argentino. La mandaba al córner. Y el de amarillo. Que empezaba a trabajar. Y mucho. Gueye. Después del tiro de esquina. El toque atrás. Keane. El defensor. Otra vez Gueye. Keane. Fíjense. Lo que les decía del juego asociado. Es Schneiderlin. Que le pega. Y otra vez Gatzaniga. Sacándola al córner. Todo del Everton. En este lapso del segundo tiempo. Gueye. Que se metía al área. Y Gatzaniga. Que respondía. Una vez más. El arquero que nos estaba. Aguantando. El partido. Vieto. Schneiderlin. Garbut. Schneiderlin. Y el gol. Para el 1 a 0. Una buena definición. De Schneiderlin. Todo toques de primera. Otro que se iba a abrazar con su entrenador. Con Ronald Koeman. Y el partido que ahora se volvía a hacer cuesta arriba. Ganaba el Everton. 1 a 0. Y encima seguía atacando. Sigurdsson. Que se metía al área. Este penal de Foyt. Que sí fue. La verdad. Pensé que llegaba a la bola. Pero. El argentino comete infracción sobre Sigurdsson. Que iba a tener revancha. Desde los 12 pasos. Otra vez ante Gatzaniga. Y el arquero que respondía. La verdad que. Pocas veces. Me ha tocado. Hacer dos penales. Sinceramente. Lo digo. Más allá de haber jugado alguna que otra vez con amigos. Y mucho menos atajarlos. Así que. En el mismo partido. Digo. Por supuesto. La última que íbamos a tener. Esta de Dele Alli. En tiempo de descuento. El palo y afuera. Atacamos poco. Jugamos mal. Nos costó mucho este partido. Por ahí en la cabeza. Jugó un poco en contra. También haber perdido el clásico con el Arsenal. Wilson Gaullo. Que no lo podía creer. Y el encuentro que. Llegaba. A su culminación. A sus segundos finales. Iba a terminar siendo. Desgraciadamente. Para nuestro Tottenham. Una nueva caída. También por 1 a 0. En este caso. Ante el Everton. Segunda consecutiva. Y segunda como local. Así que hay que mejorar mucho. Para el capítulo que viene. Así está la FA Cup. Jugamos frente al Sheffield United. En los octavos de final. De este certamen importante. Después de eliminar al Crystal Palace. Recuerdo también que en la FL Cup. Estamos en la final. La jugamos ante el Chelsea. En los próximos días. Seguramente se vendrá ese partido. En Champions. En los octavos de final. Nos toca el Napoli. También el episodio que viene. Vamos a empezar con ese cotejo. Y por último. Repasamos la tabla de posiciones. De la Premier. Estamos a 6. Del Chelsea. Así que es el puntero. Pero tenemos un partido pendiente. Así que hipotéticamente a 3. Una lástima perder esos últimos dos. Porque de ganar. Nos hubiera dado la chance. ¿No? De engancharnos en la punta. O de igualarla. O hasta de ser punteros. Pero bueno. Son cosas que pasan finalmente. No olviden. Digo. Suscribirse al canal. Dejar un buen me gusta en el video. Activar la campanita. También para que lleguen las notificaciones. Y seguramente en la próxima nos veremos. Con más partidos. Y más resumen de este Tottenham. Que tiene un gran objetivo en esta primera temporada. Que es ganar la Premier. Y la FA Cup. Y por supuesto. Hacer un buen papel en Champions. Gracias gente. Hasta la próxima. Chau chau. 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 Chau.